entonces si te das cuenta no es la gran cosa es casi un color plano con un color encima que le hace de sombra y se acabó y es porque he estado buscando durante mucho tiempo cómo poder colorear bien una página de cómics la verdad tengo que ser sincero no me gusta mucho el color en los cómics porque no sé yo sé yo sé yo sé lo que pasa como lo explico se ve si ahora aquí va a ver ya lo que pasa es que tomemos por ejemplo este grande que tengo aquí ya este dibujo que está aquí así como está yo le podría sacar los grises que son estos y el dibujo ya se ve bien ya se ve los detalles que yo quise colocar el entintado que ahí hay un cóndoro que tengo que arreglar y ahora lo vi pero ya ya se ve en las líneas ahí todos más bien líneas disparejas pero se ve ese es mi trazo todo se ve impecable perfecto pero cuando le ajustamos el color y especial cuando le ajustamos el color y voy para atrás el color y en el año 80 tenía una gracia porque se pintaba por tramas no se pintaba por color lo que se hacía era que sobre la el dibujo ya que supongamos ese que ustedes están viendo ahí le colocas un papel mantequilla encima y ahí tú le con un lápiz de color marcaba los colores que tenía que llevar el dibujo entonces en este caso se les dejaba una especie de naranjo para la piel un poquito de gris para el pelo verdad entonces se entendía que la plancha de color que iba a ir encima iba a plasmar eso que tú entregaste en el papel mantequilla eso se llamaba sistema de cuatrinometría y se pintaba el cómic con tramas si uno busca los cómics de los años 80 no se va a ver lo que estoy explicando pero se pintaba con colores planos y se superponía por capas sí pero se pintaba con tramas eran puras tramas si ese el tramado de cierta manera era como una especie de modelo de semitono y servía para hacer una que se podía trabajar de mejor forma sobre el papel en realidad ya voy a hacer voy a aquí a hablar rápidamente acá y se va a volver hasta una clase de color esto pero ya no se va a ver muy bien pero si se fija en este que estoy apuntando ahí se alcanza a ver algo ese color que está ahí está con si uno lo mirara con bien 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 que no me da el zoom pero ese ya está hecho con puros puntitos chiquititos eso se llama trama ya ese es el color que se aplicaba para este tipo de hoja ya que ahora es como una especie de papel agüesado ya que se lo podría conocer ahora pero originalmente se lo conocemos casi como papel roneo que era un este un papel de muy mala calidad ya para que para que pueda los cómics puedan ser impresos ya y para que no salga caro entonces todos los interiores de los cómics se pintaban con con esa cuatrinometría ya que cuatrinometría significa que se separan los cuatro colores principales que son el magenta el amarillo el cian y y y y y y y y el negro ok se separan los cuatro y se iban plasmando por plancha pero esos colores ya se pintaban acá como bien le decía la lore con el sistema de entramado o sea los puntitos colores muy básicos la cuatrinometría y ese sistema no te permitía ser mucho mucha mezcla ya pero el dibujo se veía puntitos rojo amarillo y blanco para la piel sí que así de hecho aquí no sé si se alcanza a ver bien pero yo por lo menos lo veo ahí se nota como mucho porque incluso hay unos puntos naranjo medio o medio o sea puntos negros para acentuar el naranjo ya entonces pero la gracia que tenía ese colorido es eso que el dibujo tú mira acá tú puedes ver los achurados que hay ahí tú ves el dibujo y salvo excepciones como lo que hacía Stephen Bissett y John Totlevin en la Cosa del Pantano donde había un dibujo excesivamente detallado claro que ahí se te tendía a perder con el color entonces lo malo del color es que te hace perder los detalles de los dibujos ¿cachan? ahora ese mismo sistema de colorido se ocupaba en las portadas ¿ya? y se ocupaba en este tipo de papel pero aquí ya no se ocupaba ya no se ocupaba trama se seguía ocupando cuatrinometría pero por el tipo de papel que tenía ya podía servir para para poder impresar esa, perdón, imprimirlo como yo escribía el interior es por lo general blanco y negro ¿verdad? para que salga más barato así se imprimía en esa época entonces cuento corto se ven los los detalles ahora este es de un poco más adelante ya entrando a los 90 con toda la onda de Malibu Comics que hizo Marvel y aquí tenemos un claro ejemplo que este es el mejor ejemplo que ya se empiezan a ocupar colores digitales ¿ya? este es el trabajo de Barry Windsor Smith para Rune ¿cachan? que es un personaje que que sacaron en esa línea este es una especie de vampiro que llega a esta dimensión todavía no lo he podido hablar completo de hecho tengo una edición en español por ahí esta es la original inglés ¿ya? y si ya se dan cuenta esto ya está pintado digital pero los detalles no se ven a rato parece que fuera una masa entre el color y la tinta y ese es un gran problema con Barry Windsor Smith porque él es un artista que detalla mucho los dibujos mucho entonces ves esos dibujos que están ahí ahí es una masa no se entiende ok y ese fue uno de los grandes problemas que empezaron a tener los coloristas en esa época entonces que trataban de decolorear lo mejor que pudieran pero mira esto o sea ya tenía un dibujo saturado de detalles como lo hacía Barry Windsor Smith y le echaste un color digital no se ve nada y eso que yo lo tengo la edición en papel aquí lo tengo que estar mirando pero no se ve nada ¿sí? es una masa inconfundible entre tinta color color y para traer algo un poco más moderno Battle Cats ya que esto es del año pasado o antepasado más o menos ya que lo traje del Free Comic Book Day porque me llamó la atención el dibujo mismo tema no se entiende nada o sea se sabe que hay un ser medio grato ahí pero se nota que el dibujo tiene más detalles pero con el color digital no se ve entonces o sea no los palabras ustedes por lo menos con su trabajo prefieren los filmes a ver dentro de lo que yo no tengo ninguno de esos cómics ninguno o si Curiche no te coman los papeles te comen mis cómics y te mando a la punta del cerro a volar Curiche te van te van a te van a ¿cómo se dice cuando tú expulsas a alguien de un país? Exilio te van a exiliar Curiche que no lo hagas en los 90 Marvel hizo algo muy bueno ay no saco todos los cómics de la vida de Julio a Curiche ordena eso Julio aquí este es un número de cable de los 90 ya mejor hubiese hecho un review si también pero bueno donde si se dan cuenta es color digital ya es color digital aunque se nota pero sencillo es prácticamente una capa de color es una pequeña sombra encima y y listo se acabó y este color de este lo he estado descubriendo ahora mirando portadas por ejemplo aquí aquí está más que claro si se dan cuenta el dibujo se ve se ve la línea se ven los detalles le agregan ciertos brillitos encima y el dibujo se ve y se ve bien entonces ahora ya descubrí este tipo de 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 coloreado que me agrada mucho y lo estoy estudiando y creo que voy a empezar a colorear así a partir de ahora porque yo necesito que mi dibujo se vea y es por eso que durante todo este tiempo estaba buscando cómo hacer color y todo eso y no he dado entonces si comparamos con estos dos casos ahí está obviamente que un dibujo ambos son dibujos detallados ambos son dibujos espectaculares bueno uno cada uno en la época que le corresponde pero este le gana lejos materia de color el dibujo se ve así que he estado estudiando todo este tiempo toda esta semana desde que descubrí estos títulos de los 90 y me dije ya por ahí va a ir mi recorrido del color sencillito pero pero a la segura y cuando ya lo tenga un poquito dominado ahí ya voy a empezar a hacer tutorial o cosas mira ahora sí estoy pintando y me está quedando espectacular la logra se está quedando dormida yo estoy intento con dibujos pintados si digo que algo me gusta claro igual le quito un poco el arimo de dibujos sí puntito rojo amarillo y blanco sí para la piel sí como colorear con el paint del windows 3 puntos sí sí me acuerdo bueno tú sí dibujo en paint sí claro yo también el caso de los detalles ¿comenzó dibujando en paint? sí pues yo también el moda tenía un computador en su casa así que tenía ahí ahí yo empecé también a meterme a ser mis primeros monocompes sí así que eso esa es la búsqueda que he tenido por eso que no nunca me he dicho yo soy colorista o me encanta el color porque no yo sé que tengo esa falencia así que lo que voy a hacer ahora es eso voy a no sé si pillé tutoriales de cómo pintar así porque esos son dibujos de los 90 pero eran re buenos no tengo nada no tengo ningún ejemplo aparte de ese me pasa por ejemplo que que si viene a ver de repente igual por el mismo tema de crear espectacularidades se toman malas decisiones en el color y esta escena que es nocturna no se ve nada entonces y esos problemas del color digital ya y estoy hablando de gente de Marvel ni siquiera estoy hablando de algún chileno para pelarlo no estamos hablando de gente de Marvel de que igual tiene esos problemas con el color y aquí ya se ve un poco mejor esto son dibujos de Brian Hitch que me encanta este tipo como dibujo dibujo ultra detallado ultra pero ultra 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 para algún día llegar a un nivel así de detallismo entonces yo pienso que así como van las cosas y siempre lo he dicho para mí el color digital no no le favoreció mucho los cómics miren esa masa no se ve nada y se pierde todo el dibujo de Brian Hitch se pierde todo estamos hablando de Marvel no se ve nada es que estás como mucho rato mirando así como ah mira ahí se ven los detallitos mira ahí entonces es color algo súper delicado entonces y también lamentablemente se nos escribió mucho de que para que el cómic sea bueno tiene que ser en color y no es así yo he leído acá cosa maravillosa en blanco y negro como esto blanco y negro puro no tengo ni joyita hecho con aguadas ahí y ahí puro pura línea fina puro churadito no sé se puede no sé pero no sé no sé Gracias por ver el video